Los vecinos de Alcorcón ya pueden disfrutar del flamante Centro Cívico y Social Siete Ojos, situado en la calle del mismo nombre. Esta instalación ha supuesto una inversión de casi dos millones de euros y cuenta con espacios para el desarrollo de la cultura, el deporte y el encuentro intergeneracional. Un salón de actos y aulas de movimiento, plástica, recuperación textil o de acceso a Internet son solo algunas de las dependencias de las que podrán disfrutar los ciudadanos dotando al Centro de Participación y Creatividad. Siete Ojos forma parte de una serie de centros cívicos y sociales que poco a poco se van integrando en el paisaje de la ciudad. Este nuevo centro, que se suma dos que abriremos próximamente, Viña Grande y Fuentes Cisneros, y que se completará con otro en Campodón, que ya está iniciada las obras, y un par de ellos en Parque Lisboa y Cuatro Caminos. Por lo tanto, una red cultural, que yo creo que no tiene antecedentes en el municipio, y yo diría que en la Comunidad de Madrid, y una red cultural que se le unirá a todo lo que es el proyecto del Museo de la Ciudad y todo lo que va a ser el gran centro de creación de las artes, que en definitiva es un proyecto de artes escénicas más importante al completar música, danza, teatro, circo, es decir, todo lo que son el conjunto de actividades plásticas. El alcalde ha agradecido el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas para hacer posible este proyecto.